Hola, ¿qué tal amigos hinchas de Deportivo Cuenca? Estamos hoy aquí en Rustic. Vamos a tener una entrevista muy linda y también vamos a conocer acerca de cómo se se mate con dos jugadores de Deportivo Cuenca, Lucas Mancinelli y Rodrigo Melo. Así que muchísimas gracias por estar a todos enganchados acá a la señal de las redes sociales de Deportivo Cuenca. Buenas noches, Andrés. Hola, Marce, ¿cómo estás? Un saludo para Lucas y para Rodri que nos están acompañando hoy acá en The Rustic. Antes que nada, agradecer justamente al local que nos abrió las puertas como para poder hacer este Twitch en vivo y en directo. Y bueno, la idea, como siempre les decimos a nuestros invitados, es poder conversar un poquitito, conocerlos un poco más en profundidad, teniendo en cuenta que los días del partido uno hace preguntas post-partido y se centra más que nada en eso, en lo que se viene. Y acá los podemos encontrar un poco más relajados y conocerlos un poquito más en profundidad. No los vamos a hacer cantar hoy, que era el miedo que tenía Lucas. Hoy no toca cantar, hoy toca enseñarles a los hinchas y después, mientras vamos tomándonos unos mates, les preguntamos un poco sobre su vida personal y sobre su pasado. Pero nada, es una charla distendida, es una charla muy amena. Y como justamente desde el departamento de marketing se están vendiendo los mates del Club Deportivo Cuenca, hoy los argentinos que están especializados justamente en tomar mate, nos van a enseñar cómo hacerlo. Rodri, querido Lucas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, bueno, Antelana, buenas noches o buenas tardes. Gracias a Marce, a Andrés por la invitación. La verdad es que la venía pateando hace bastante porque no me gustan estas cosas. Soy un poco más reservado, pero bueno, la verdad que te lo había prometido que iba a venir y bueno, acá estoy para pasar un lindo rato. Buenas noches, Marce, Andy, muchas gracias por la invitación. Contento de poder estar acá, de invitación. Y bueno, acá tenemos un especialista como Luca Mancinelli que nos va a enseñar a preparar mates. Así que, nada, la verdad que es muy bueno en eso. Cualquiera de los dos que nos vaya a enseñar cómo hacerlo, ¿qué es el mate para ustedes? ¿Es un ritual? ¿Es una compañía? Porque mucha gente nos pregunta, ¿qué es el mate? Para mí el mate, justamente siendo argentino, es una compañía, va más allá de una bebida que es como un té para los que no conocen. Yo trato de explicarlo, es como si te tomaras un té con unas hierbas que le pones agua y simplemente la bombilla lo que hace de filtro. Eso técnicamente, ¿no? Pero es una compañía, es alguien que te acompaña durante todo el día. Mancine creo que toma un poco más de mate que Rodri a lo largo del día, pero es como tú, una ceremonia, ¿no? Un ritual que te va acompañando. Sí, Andy, para mí es, como dijiste vos, es una compañía. El mate, yo por lo general lo tomo a la tarde. Nosotros a la tarde le llamamos 5, 6, 7 de la tarde, lo tomo ahí antes de la cena. Y la verdad que sí, es una compañía, lo disfruto con mi novia, con amigos, y está bueno porque es algo que también te da para hablar, para capaz dejar el celular de un poco de lado. Y la verdad que es sana, porque es agua, como bien dijiste vos, hierba y nada más. Yo lo uso, lo tomo sin azúcar, sin nada. Entonces por ese lado está bastante bueno. En mi caso es mi fiel compañero, porque bueno, de chico, de los 17 años que me fui a vivir solo, Andy lo veía a mi familia, a mis viejos, tomar mate, decía, tomaba así, pero no era tan de tomar mate seguido. Y cuando me fui a vivir solo, ahí me di cuenta que era mi fiel compañero. Porque la verdad que el estar solo, el estar lejos de la familia, y la verdad que me acostumbré a tomar mate desde que me levanto a la tarde, después de comer en las concentraciones. Y bueno, justo concentramos juntos, y capaz que después de comer caliento agua y me pongo a tomar mate solo. porque bueno, es algo de compañerismo que me siguió casi toda mi carrera futbolística, porque la verdad que empecé muy chico, pero bueno, es algo que también después, como hice Rodri, podés compartir, que el mate se comparte, que capaz que el té y esas cosas no, pero el mate comparte y suma buenas charlas con muchos compañeros, porque a lo largo de mi carrera también tuve muchos compañeros que me han seguido en ese aspecto, en tomar mate, y la verdad que une también. Recién comentábamos antes de iniciar la nota de que es algo muy típico de lo que es Sudamérica, más específico de Paraguay, Uruguay, Argentina. Obviamente se toma en todos lados, hoy por hoy ya se toma en Europa también, pero es algo muy típico de lo que es Paraguay, Uruguay y Argentina. En Paraguay hace muchísimo calor, se toma el tereré, que es exactamente igual al mate, pero en vez de con agua caliente, se toma con agua fría. Y teniendo en cuenta eso, que es algo muy del sur de Sudamérica, ahora que están acá en Ecuador, ¿qué ecuatoriano los acompaña con el mate? ¿Quién se ha animado a tomar con ustedes? Yo compartí con Hamilton, Diego Ávila, el Poche López, Guti, no, no, son de tomar bastante, la verdad, en el club, pero no sé si otro más. No, que haya pasado acá por el club, la verdad que otro ecuatoriano no he conocido. si lo hacemos probar, porque a lo largo de estos cuatro años hice probar a alguno y muchos dicen que no y otros toman el primero y medio que no les gusta y después ya no quieren más. O capaz pasa a veces que les gusta, pero no es que lo preparan ellos, viste, digamos, si vos lo llevás y lo ofrecés, pero no es que ellos van ahí con su mate. Sí, creo que hay algunos que toman en la casa, porque yo creo que por vergüenza o por no querer tomar en el club o no llevar su mate, muchas veces te piden, bueno, por lo menos en nuestro caso Mateo tenía su mate y tomaba en su casa, a Yalmar que me va a pedir un mate y no se lo pude traer, pero bueno, son costumbres que a algunos les gusta y a otros no. Andrés siempre dice que acá en Ecuador hay poquísimas marcas de venta, hay como dos o tres máximo, creo que la pueden decir sin ningún problema cuáles son sus favoritas y si las consiguen acá o tienen que necesariamente pedirlas a alguien que vaya a venir de Argentina para poder tomar su hierba favorita. No, en el caso de la hierba yo la primera vez que vine para acá y después a medida que fueron pasando los años cada vez que vengo para acá me traigo hierba canaria en la valija me traigo 6, 7 kilos cada vez que me voy para Argentina pero si no, bueno, yo conseguí justo un Dani Neckelman me hizo conocer a un chico en Guayaquil que las trae y no sé dónde la verdad que no tengo ni idea de dónde las consigue y desde hace casi 4 años que le vengo pidiendo hierba cada vez que se me termina le pido a él y bueno la trato de también a sumar a los chicos para que pidan porque bueno, hay veces que que por mi caso tomo mucho y capaz que en dos meses tengo que volver a pedir porque los 6, 7 kilos se me van rápido sí, sí yo tomo la misma que Manzi es la canaria amarilla la verdad que es bastante suave está muy buena después hay otras marcas también buenas la Baldo la Sara pero en lo personal la que más me gusta es la canaria acá pregunta alguien en el chat si alguna vez les han hecho algún tipo de problema en el aeropuerto creo que ahí tal vez se pueden confundir pero ustedes que tienen más experiencia sí, la verdad que sí la verdad que casi todos los años que me voy para Argentina o cuando vuelvo más acá en Ecuador en Argentina no tanto en Ecuador me agarran la matera llevo la yerba y en un caso que estaba en Perú me la quisieron sacar la yerba y bueno me peleé un poco para tratar de que no me la tiren porque también sale cara entonces medio ahí tuve una discusión pero bueno casi casi todo el lado cada vez que salgo de Ecuador pero bueno ya hay muchas veces ya te van conociendo y van a decir siempre el mismo que trae el mate y la verdad que somos muchos que venimos para Ecuador muchos jugadores que se acostumbran a tomar y bueno y traen la matera con su yerba entonces gracias a Dios en los últimos viajes no he tenido ningún problema y lo peor es que cuando vos le querés explicar que es yerba es peor porque a mí me pasó a mí me pasó igual que de Manzi me agarran la matera y me dicen ¿qué es? yerba y me miran como diciendo ¿cómo es yerba? no, yerba digo yerba para tomar mate agua y bueno como que se fijaron bueno, bueno pasá me dijeron entonces claro la explicación creo que es peor que lo que realmente es y el tema de la bombilla ya vamos a decirles el nombre obviamente esto es un mate que el otro día se armó una discusión en el club porque Martín y el chelo decían que esto era una matera no, matera es cuando ya tenés este explícale a Martín cómo se llama esto siempre hay alguno que no entiende las cosas que se le explicó porque yo le expliqué a esa persona a Martín Álvarez con nombre y apellido le expliqué lo que era una matera lo que era quiero que te cases primero y que me invita a tu casamiento pero bueno esto es un mate la bombilla termo y bueno y lo que se pone ahí adentro es la matera que se lleva para llevar todo y no llevarlo en la mano es lo que justamente vemos de Lucas cuando sale del vestuario del camerino como le dicen acá él siempre sale con la matera cargando absolutamente todo y el tema de la bombilla es un ritual porque yo he visto que a veces lo quieren mover como si fuera un micrófono y no, no, no hay que moverlo hay que dejarlo ahí como está a mí me pasó con mi familia al principio yo tomaba mate que lo armaba mi papá hasta que me empezó a gustar a mí lo empecé a armar yo y cada vez que mi papá tomaba empujaba la bombilla para adelante otra vez y un amigo de mi papá que como mi tío hacía lo mismo entonces en un momento le dije lo armo yo pero no me muevan la bombilla para adelante digamos lo voy armando a medida con el agua le vas haciendo caer la hierba y ahí lo vas lo vas llevando pero hay gente que tiene esa costumbre agarra la bombilla y la empuja para adelante y ya el mate después se complica pero es un costumbre ahí se empieza a caer mucho la hierba y se empieza a lavar por así en mi caso tengo alguien presente acá mi mujer que la discusión de cuando empezó la conocí y me empezó a ver cómo preparaba el mate tenía esa discusión que parecía una caja de cambio que te ponía primera y segunda entonces me tiraba toda la montanita y era discusión era algo de pelea pero bueno después a medida que fuimos conviviendo que pasaron los años ya se acostumbró y hasta ella hace mejores mates que yo muy bien ¿quién se anima a preparar un mate? manos a la obra él no tiene más experiencia bueno tú vas explicando yo soy el más viejo yo soy el más viejo claro se bate un poquito la yerba que capaz que esta no es la yerba que nosotros estamos acostumbrados a tomar no sé si se puede la marca sí 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 no hay problema esta es cruz de Malta no no esa es argentina me la trajo mi vieja justamente en el último viaje no y yo lo que hago generalmente con mi mate es agitar para que salga un poco el polvillo que la verdad es que hay veces hay veces yerba trae mucho polvillo y por lo menos en mi caso no me gusta entonces ahí medio que si se ve se queda un poquito inclinado si no lo manejamos un poco con la bombilla yo en mi caso bueno en mi casa ahora no lo voy a hacer pero en mi casa le tiro un poquito de agua de agua fría y agua fría y eso hace que se lave menos agua fría para que no se lave y lo dejo inclinado para que chupe el agua a la yerba y cuando vos tirás el agua caliente de la yerba no te la quemes ah es un ritual sí 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 yo me levanto o eso o una hora ahora entendemos por qué llega tarde a los entrenamientos ¿no? o se levanta a las 6 de la mañana que creo que va por ahí ahí se ve no sé si se ve un poquito sí sí perfecto y ahí bueno le tiro un poquito de agua fría en este caso no lo voy a hacer porque si no vamos a cuando se termine el programa vamos a tomar mate y bueno le tiro ahí un poquito de agua este tampoco es el termo que me gusta pero bueno todo mal me hubiese dicho y traía yo dije a alguien no puedo nombrarlo pero está acá presente y es que trae la matera me fallé me hago cargo le no y ahí lo dejamos puede fallar dijo Tuzan yo lo dejo reposar 10-15 minutos para que bueno absorba bien el agua fría con el agua caliente y no no me queme la yerba porque a veces en la Argentina tenía la pava en la Argentina se vende acá no he conseguido pava que te marca la temperatura del agua lo iba a ver acá pero bueno no hay ¿a cuánto es? 75, 80 80 80 grados de temperatura es antes de que hierva antes de que hierva entonces bueno en Argentina tenía tengo esa pava entonces es mucho mejor porque acá con la pava tenés que ir tocando la y que esperar que no te hierva pero bueno y ahí espero 10-15 minutos reposando hasta que bueno después no lo vamos a hacer porque si no nos vamos a tardar mucho y después tapo la bombilla para que no le entre el aire no le entre el aire y bueno y se mete un poquito bueno la hierba medio se me cayó pero bueno ahí un poquito hasta que bueno después le tiro el agua caliente y se toma primero siempre lo tomo el que se va es lo que me enseñaron sí, sí, siempre esa es una otra de las tradiciones es lo que se va a hacer el 5 reparte el 10 el 10 el 10 y se toma la hierba la verdad no nomás es propaganda pero se puede tomar ahí Andrés a veces dice que una es una claro sí por él aprendí a tomar bata Andrés siempre dice que hay tal vez uno más amargo que otro claro la hierba tiene distintos gustos claro ¿qué diferencia hay entre hierbas? bueno la amargura por ejemplo la amargura bueno en este caso tiene palo porque hay hierbas que no vienen sin palo las canarias son más suaves tenés distintas clases de hierbas pero bueno uno en mi caso estoy acostumbrado a tomar siempre la misma o si es canaria o o en Argentina que podemos conseguir baldo o Sara tomo siempre las mismas y bueno cuando voy a mi casa con mi familia bueno me lo manda toma cualquier hierba y siempre amargo la verdad que nos acostumbramos por lo menos en mi familia a tomar amargo y ya con azúcar no tomamos porque bueno en la Argentina se toma también con azúcar claro y también está el mate cocido que es lo más parecido a un té porque ya viene adentro de un saquito también que es la misma hierba dentro de un saco igual al de un té y la gente lo toma con leche con azúcar hay distintas variedades a mi vieja por ejemplo le gusta a mí me gusta lo más tradicional y amargo en un momento que me daba acidez por ahí le ponía una cucharadita de azúcar a la primera y después el resto lo dejaba amargo pero por un tema de acidez pero por gusto me gusta mucho más el amargo 100% y así sin hierba sin porque hay veces que le ponen no, no, no que la hierba viene con naranjilla con naranja con con distintos albóderes tengo mi suera que le pone café ahí no me va a dejar mi mujer que cada vez que voy a la casa de mi suera al mate o a la hierba le pone café y bueno son gustos a algunos le gustan a otros no pero bueno hay cada uno con su gusto buenísimo este mate no matera mi querido Martín Álvarez Estrella lo pueden conseguir en el club deportivo Cuenca cuando gusten vamos a arrancar Marce con la entrevista para conocerlos un poquito más a ellos son preguntas para que respondan los dos la misma pregunta arrancamos con la primera ¿en qué recordás que gastaste tu primer sueldo? en una cena eso ya pasará no, mi primer sueldo me acuerdo en Lanús y bueno salí invité a a mis viejos a comer fue algo que que sentí hacerlo y fue algo para mí hermoso por todo el sacrificio que ellos hicieron en mi carrera además de jugar al fútbol ¿qué más saben hacer bien? es la pregunta acá podríamos decir que Lucas hace muy buenos mates claro esa es una muy buena exactamente puede dedicarse algo relacionado con el mate cuando se retire no, hacer bien sí, hago buenos mates pero uh, me mataste porque no tengo otra cosa que hago pero bueno mi mujer seguramente lo va a decir es lavar los platos que me manda me manda mucho su plato entonces y la cocina porque es un terreno de que ella mucho no conoce y a mí me mató porque también en pandemia me habían hecho una pregunta así y nos costó me estaba filmando Maca que es mi novia y nos tentamos porque no sabía qué decir porque la pregunta era que hubiese sido si no hubiese sido jugador de fútbol y no supe qué responder y no, me considero que soy bueno me gusta mucho el deporte entonces me gusta jugar al tenis me gusta los artes marciales me gustan varias cosas del deporte entonces yo me considero que voy por ese lado buenísimo esta cada día es más difícil incluso para mí Maradona o Messi y por qué no, no para mí disculpan esta pero no te lo puedo responder es algo como que para mí los dos marcaron algo muy fuerte cada uno en su generación y de seguir por uno yo no me atrevo entonces para mí los dos son agradezco que hayan sido argentinos que nos que nos representaron de la mejor manera y me quedo con eso sí, es difícil la verdad es difícil la pregunta como hice Rodri los dos marcaron una época yo a Maradona lo vi lo vi jugar poco pero por lo que me contaban mis viejos fue una una locura lo que hizo pero bueno yo en mi caso me quedo con Messi porque bueno fue toda la época del Barcelona de mis inicios de verlo a él y bueno de poder también tener un hijo de chico y y que era fanático de Messi ver el Mundial junto ver todo lo que pasó por esa etapa de que no podía conseguir algo entonces y conseguir a lo último en su carrera el Mundial me quedo me quedo con Messi sin como dije sin de merecer a Maradona y que no lo vi jugar pero por lo que me contaron son como dice Roy son distintas épocas pero pero en esta me quedo con Messi buenísimo si si yo creo que cada vez es más difícil yo tengo 41 soy un poquito más grande que ellos lo vi mucho más a Maradona nací y crecí con Maradona siendo mi máximo ídolo a medida que fui conociendo a Messi lo iban comparando con Maradona y creo que le faltaba el Mundial que era lo que habíamos vivido nosotros en el 86 y con este Mundial ya casi que no no podés recriminarle absolutamente no no podés recriminarle nada de nada de nada ya ganó absolutamente todo dejó una enseñanza impresionante tanto Messi como todo lo que logró el Mundial la selección por el grupo de humildad la humildad que tenía el grupo Scaloni Messi Di María lo intentaron lo intentaron lo intentaron fueron muy criticados muy criticados extremadamente criticados y eso para mí en lo personal me dejó una enseñanza impresionante que no tenemos que bajonear nosotros si ellos lo siguen intentando estando al máximo nivel siendo los mejores y lo lograron al final entonces para mí eso fue el Mundial lo que significa la Copa todo así pero lo que dejaron atrás para mí fue mucho más importante yo quiero hacer una pregunta que no estaba dentro de estas y que viene a raíz de lo que estabas diciendo Rodri si ustedes ven que la gente o algunos hinchas lo han criticado a Messi a Maradona a los más grandes del mundo ustedes como futbolistas que sienten si putean a los más máximos niveles de todos que nos queda al resto de los terrenales no podríamos ni entrar a la cancha imposible imposible entrar ya viviéndolo como lo criticaron que la verdad que uno como siendo jugador de fútbol y vivir lo que ellos vivieron no me hubiese gustado estar en los zapatos de ellos y después como hice error y es una enseñanza porque siguieron siguieron luchando por el sueño y lo consiguieron entonces a mí cuando me critican digo lo criticaban a Messi a mí que me critican tranquilo porque soy humano bueno me puedo equivocar como cualquier jugador pero lo que me deja tranquilo que me puedo ir a dormir tranquilo de que siempre voy a dar todo adentro de la cancha y eso es lo que me deja tranquilo de que me sigan criticando pero uno está puede dormir tranquilo si coincido con lo que dijo Manzi la verdad que es eso lo que te deja tranquilo a uno es que uno se cuida trata de hacer lo mejor posible a veces sale a veces no y cuando no sale es cuando uno realmente aprende en esos momentos adversos uno aprende esas cachetadas que te da la vida el fútbol te hace aprender entonces nada obviamente tienen todo el derecho en criticar pero nosotros tenemos que ser fuertes y saber que hay que seguir y que si criticas a los mejores a uno también lo pueden criticar así que nada vamos a cambiar un ratito de tema nos habían contado que les gusta mucho Montaner pero necesitamos saber específicamente qué música escuchan qué les gusta escuchar bueno en mi caso escucho de todo pero por lo menos en mi caso me gusta me gusta el rock el rock argentino me gusta mucho pero bueno voy últimamente con mi mujer y mi hija me pone muy melancólico me ponen Ash Melendi me ponen esos temas que después me terminaron gustando y a veces a la mañana cuando nos levantamos los tres ponemos de fondo mientras que desayunamos y es una música que ahora de grande me empezó a gustar Rodri yo soy bastante romántico es la verdad me gusta mucho las baladas digamos Montaner Franco de Vita no te puedo nombrar que ni te imaginás todo es de David Isvall pero bueno me gusta mucho el rock también el rock nacional y el reggaetón también reggaetón cumbia en Spotify tengo como unas listas y depende de los días las voy claro lunes, martes arranco romántico y ya después ya empiezo a subir un poco pero sí, sí la verdad soy bastante variado con el tema de la música el último partido con Emelec salieron unos montaner del vestuario cuando ya casi no quedaba nadie puede ser que venga de tu parte sí, pero lo voy a nombrar también porque yo no puse la música la puso Hamilton Piedra y bueno habíamos ganado estaba todo bien entonces me solté y empecé a cantar muy bien agradecemos a The Rustic obviamente lo dijimos al principio en la atención nos trajeron una tabla para que comportamos si Maki si Delfi bueno Delfi por ahí todavía no pero Brenda y el hermano de Brenda que vino a visitarnos desde la Argentina que no sé el nombre ¿cómo se llama el hermano de Bren? Joaquín Joaquín muy lindo nombre Joaquín si quieren ahí aprovechar el servicio de The Rustic les agradecemos un montón ¿qué lugar nos recomiendan y les recomiendan a los hinchas para ir de vacaciones? cualquier lugar del mundo que se hayan enamorado que digan no pueden dejar de ir a este lugar Río del Janeiro Brasil y yo Bariloche Argentina siempre en mi tierra que es algo que que fui llevé a mi hijo de chiquito y bueno que creo que es recomendable tanto en invierno como en verano porque bueno yo fui en invierno pero Dani Nesbulman que de Bariloche me recomendó el verano así que seguramente en algún verano de esto vamos vamos a ir a conocer el verano de Bariloche ¿tienen cabalas? no cabalas no capaz que si rituales o algo que hago todos los todos los partidos que muchos me han preguntado la cinta en los brazos es algo que lo usé de mi época inferior de formativa que también me había doblado el dedo y en un partido y nada el médico rápido me encinta el dedo y voy al segundo tiempo y hago dos goles entonces ya quedó como una cabala y lo hago ya de chico y es una cabala que que si o si tengo que usarla porque no puedo entrar a la cancha sin la cinta pero después no como muchos tienen cabala es solamente la cinta no yo no nada trato de de entrenar y que bueno después sea lo que sea pero no no tengo nada que lo repita en cada en cada partido si hay todas las cabalas se rompen no hay cabala que aguante toda la vida pero si los argentinos yo estuvimos con con Marcela en Argentina en el mundial viviendo el mundial desde Argentina y la locura que se vivía era uy me fui a ver el partido a tal lado y ganó y se van y empezaron a ir y el cuñado de del Andrés del momento que hizo gol a Argentina no recuerdo en qué partido estaba sin la camiseta entonces tenía que estar sin la camiseta de Argentina en el gol y ponerse la después o sea en ese caso en el mundial hablando del mundial de cabala con mi mujer nos pasó que el primer partido lo vimos solo en casa perdimos perdí a Argentina con Arabia Saudita y bueno ya el otro partido empezamos a ir primero a la casa de mi mamá después a la casa de unos amigos fuimos ganando y teníamos que ir casa en casa porque no podíamos repetir y siempre después en octavo y cuarto y semifinal y final me mandaban a hacer el asado así que lo tomé como una cabala eso y bueno gracias y luego salimos campeones si si esto que decía Marte es espectacular las cosas raras que uno ve mi cuñado justamente había arrancado estábamos todos con la camiseta de Argentina y él tenía una camiseta normal entonces arrancaba en los primeros 15 minutos y después se puso la camiseta y hubo gol entonces a partir de ahí todos los partidos los primeros 15 minutos 20 era con una camiseta normal y después se ponía la de Argentina y después había otros que era la contra cabala o sea el primer partido lo vi en lo de fulano y después en lo de mengano ahora la cabala es ir a un lugar distinto cada vez y no repetir y esa era cabala también sí, sí, sí fue una locura ¿qué director técnico que haya pasado por la carrera de ustedes los marcó o les dejó una enseñanza? yo creo que cada técnico tiene su libro y de muchos se aprende mucho pero algunos que recuerden que los haya marcado por algo puntual o por una enseñanza a mí Alejandro Orfila y sí y Diego Martínez fueron dos técnicos me marcaron muchísimo Alejandro cumplió cumplió un rol de padre por así decirlo conmigo y Diego me enseñó muchísimo más allá de que no me tocó jugar mucho con él pero me enseñó mucho entonces siempre voy a estar agradecido con ellos dos y el flaco Ibaldo fue el que me dio la posibilidad así que siempre también eternamente agradecido yo tengo varios la verdad que pasé por muchos técnicos que me han dirigido pero bueno voy a siempre lo digo el pelado duro fue una persona que que me marcó porque bueno llegó llegó un año complicado pandemia solo y me ayudó a a llegar al nivel que yo quería que buscaba acá en el club y él se lo debo a él también lo que soy hoy como jugador del cuenca se lo debo a él porque me ayudó en todo momento también era como mi psicólogo porque hablábamos mucho de hablar mucho con los jugadores y bueno me ayudó mucho pero fue a lo largo de mi carrera que me marcaron también de chico Aníbal Villeri que dirigió acá en Atlanta pero bueno no me voy a olvidar tampoco de subo el día de Luis la verdad que también lo tuve en inferiores me enseñé un montón y después tuve la suerte de que él me lleve a primera a entrenar con ellos y aprendí mucho así te puedo nombrar a mucho porque la verdad que siempre digo de todos voy rescatando algo pedacito de cosa para después si en algún momento me toca ser técnico o algo tener de cada uno el paso que viví con ellos y lo que me dejaron entonces todos me dejaron algo pero ellos tres fueron los que me marcaron en mi carrera yo me olvidé preguntarte no sé si alguna vez te lo pregunté Lucas debutó en Lanús en la Argentina ahí Schurrer estaba como jugador todavía o no no bueno Schurrer fue el que me me llevó subo el día me llevó a primera después tuve un paso por Atlanta de un año ascendí con el club volví a Lanús y estaba Schurrer de técnico allá estaba ya estaba técnico y Schurrer también jugó en Lanús y bueno él me llevó a debutar en la primera de Lanús buenísimo cambiando rotundamente de tema ¿tienen alguna película que quieran recomendar a los hinchas de Deportivo Cuenco? una serie que tal vez la estén viendo o una película que ahora Lucas pasa viendo Mickey Mouse supongo Mickey Mouse la vaca loca la vaca loca la vaca loca es otra se emocionó no yo me caso hace mucho que no no puedo recomendar la película porque desde el último tiempo estamos mirando mucho dibujito es imposible ponerme a mirar una serie porque estamos tres meses para mirar una serie porque es imposible con la gordita pero bueno he mirado que me ha recomendado Rodri y Maka This Is Us es una serie larga de muchas temporadas que me hicieron llorar pero bueno es una serie que me gustó mucho porque me marcó también en mi familia entonces es algo que es una serie que por lo menos a mí en este último tiempo que pude mirar me gustó esa serie después bueno hay muchas películas pero bueno acá el que el que se la pasa mirando serie y película es mi amigo si si la verdad me gusta mucho me gusta más serie que película la última y que sean varias temporadas la ley de los audaces que está a veces como suites es muy buena y después me gustó mucho y Sonsof Anarchy Hijo de la Anarquía y después de películas vimos una hace poco con Maka que cuidan a Maya es como un documental está pasando pasó en Estados Unidos y es durísimo durísima pero bueno está bueno también para para uno agradecer donde está ¿no? entonces esas cosas están buenas pero sí series hay un montón hay un montón y la verdad que sí como dijo Lucas miro mucho y cada vez hay más terrible nosotros acabamos de terminar de ver Peaky Blinders también una serie bárbara seis temporadas eran seis ocho creo capítulos cada serie y realmente eran muy buenas así que se las recomendamos aprovechá mirar ahora mío porque cuando llegue la bendición Baby Shark dibujito animado olvidate así así dicen los expertos Robby está más allá del bien y del mal algún algún insulto divertido que no que se lo hayan dicho ustedes pero que hayan escuchado sobre todo en la Argentina a veces tienen salen con con cada idea y en el ascenso pasa el otro día estábamos viendo con Marcy no me acordaba uno que le decía ¿qué te haces el grillish porque tenía como una como una colita ahí y era un jugador del ascenso del fútbol argentino y decía ¿qué te haces el grillish vos de este por el coso algún insulto divertido que hayan escuchado alguna vez en una cancha estoy tratando de recordar pero a mí me pasa que en la cancha no escucho afuera es muy difícil que escuche hasta me pasa a veces con las canciones que cantan escucho como pedacito viste no no sé si es algo mío como que me enfoco pero no me acuerdo si alguna algún insulto bueno hay buenos hay buenos insultos pero no me acuerdo le tenemos preguntado a Martín que es experto él insulta bastante no pero bueno en mi caso cuando estaba en Timberley y había mucho en esa época había muchos jugadores grandes y yo era el más bajito uno el más bajito porque no me voy a considerar trabajo muñequito torta sí patovica de pelotero eso en Argentina ya acá empezaba acá se dice patovica Marce acá no sé cómo se dice patovica es el de seguridad que está en la puerta de las discotecas y eso y que son los 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 como le dicen acá que te gusta que te gusta ir histórico como ¿cómo es el que está en la puerta? el que está en la puerta es el Tuco Tuco bueno Tuco de patovica es eso es el que está justamente ahí y acá no últimamente pelado porque ya me te quedan sin pelo pero pero no ya no no como dice Rodri capaz que ya más grande me encierro en el partido y y no 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 insulto en lo que te dice la gente cuando va de visitante para Lucas ¿cuál es el mejor jugador que que te marcó en que recuerdes en 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 históricamente y para Rodri ¿cuál es el jugador que más complicado se te hizo marcar? ¿que me marcó a mí? pero esa pregunta ¿por qué es así Marcia? yo pensé que ibas a decir que me marcó ¿por qué? nada está bien no en mi caso uuuh creo que sí hubo varios pero me acuerdo cuando estaba en Ferro Ferro River Copa Argentina Van Gioni que después terminó el partido cambiamos camiseta fue no no lo podía pasar la verdad que en ese momento era el River de Gallardo y y se me se me hizo se me hizo difícil por suerte fuimos a penales perdimos pero bueno por penales le pudimos empatar a ese equipo que tenía grandes jugadores pero bueno es un jugador muy en ese momento era muy agarrido muy fuerte y y me costó muchísimo que después fui y le pedí la camiseta para llevarme un recuerdo no y a mí el Corcho Romero no sé si lo tenés Juan Fénix en Barracas bueno fue en Fénix que yo estaba en comunicaciones y la verdad que no no sabía cómo cómo sacársela era lo quería chocar era duro lo quería anticipar mañoso la verdad que fue el jugador que siempre digo las veces que lo enfrenté fueron dos o tres veces siempre me superó siempre siempre pero muy buen jugador la verdad que muy bueno alguna anécdota divertida que hayan vivido adentro del campo de juego es decir algo que haya pasado con un jugador con un árbitro en un momento se decía por ejemplo que Barros Esqueloto Guillermo se lo veía en las cámaras gritar como si estuviera puteando y él en vez de insultar lo que hacía era decir qué lindo que sos o alguna cosa así y para las cámaras parecía que que era un insulto y el árbitro no lo podía amonestar justamente porque estaba diciendo algo lindo supuestamente entonces alguna anécdota graciosa que hayan vivido dentro de un campo de juego y a mí me pasó en inferiores de comunicaciones jugamos contra Atlanta un partido que estábamos disputando la punta del torneo y en un momento uno de mis compañeros hincha de Chacarita que estábamos jugando de comunicaciones empieza a discutir con uno de Atlanta que era hincha de Chicago y empezaron que aguante Chaca que aguante Chicago que aguante Chaca y yo no puede ser estamos jugando comunicación en Atlanta no tiene nada que ver hasta que en un momento hasta el árbitro se da cuenta y se dejen de putearse si están jugando en Atlanta y en comunicación y ahí empecé a reír pero quedó ahí y siempre nos acordamos de eso a mí en inferiores me acuerdo hace como 20 años buena memoria creo que era quinta división estábamos creo que perdiendo 3 a 0 en Rafaela me acuerdo con Atlético Rafaela en ese momento en inferiores vos viajabas el mismo día a jugar o a la noche y llegabas y ya tenías que jugar y bueno nosotros éramos la primera categoría que jugábamos y íbamos perdiendo el primer tiempo 3 a 0 mal y el segundo tiempo empiezas a hacer los cambios técnicos que no voy a dar el nombre porque sigue vivo y me va me va a putear un poquito pero bueno empiezas a hacer los cambios veo mi número y le empiezas a decir que no no quiero salir no quiero salir y me había era como un nene que no quería caprichoso no quiero salir no quiero salir y a la puteada diciéndome que salga que salga bueno salgo cuando salgo lo saludo a mi compañero y yo ya me venía en la puteada que me iba a echar el club porque estaba haciendo un papelón y cuando me arrepiento cuando iba caminando y lo veía de frente que venía caminando se me agarró y lo abracé porque venía venía me iba a pedir un cachetazo eso me iba a decir entonces fui y lo abracé y luego el banco se cagaban de risa el profe también y bueno quedó como una linda nota pero después tuve una cagada pedo importante ¿quién es el mejor jugador en cada uno de esos puestos actual e histórico? no sé lo que vas a decir vos pero en mi puesto primero que no sé de qué juego porque no sé qué posición toda la gente me imagino a él te tiene que tirar el once ideal histórico porque tengo varias posiciones entonces no sé si es mi posición pero alguien que me gusta mucho y y bueno siempre le voy a decir que es Messi porque es lo más lo muy lógico pero me gusta mucho lo que como salió ahora este último tiempo Julián Álvarez que no es mi posición pero es alguien que siempre le remarco a los más chicos cuando estuvo Mateo Zambrano le decía que se fije en él porque iba a ser un gran jugador y y en la posición que jugaba él lo iba a beneficiar y bueno me tocó a mí el año pasado jugar en esa posición de nueve falso nueve media punta y entonces aprendí veía mucho los movimientos que él hacía y me gustaba mucho y me gusta mucho mirar fútbol y mucho fútbol inglés y hay hay muchos jugadores pero pero bueno me quedo con con Messi porque es es siempre trato de de admirarlo de mirarlo no voy a copiarlo pero pero sí el alrededor de muchos jugadores pero hay hay muchos jugadores que te podría decir porque como juego en varios puestos es el tema ¿quién decís que iba a decir yo? y yo sé porque lo conozco un poco no sé qué va a decir pero Rodri sí el español es un jugador que a él le encanta y que siempre haga mala concentración así que me imaginé que iba a decir eso sí sí tal cual Rodri histórico no sé la verdad Busquets en su momento Casemiro me gusta muchísimo pero sí Rodri bueno Enzo Pérez me gusta mucho pero Rodri hoy en día sí cracks todos cracks Lucas está hace más tiempo acá en la ciudad de Cuenca Rodri un poco menos pero un lugar así que recomienden o que les guste visitar dentro de la ciudad dentro o fuera puede ser el Cajas también yo no soy de salir mucho soy muy casero no he conocido mi ciudad me gusta me gusta un montón por eso la idea de quedarme de largo acá en la ciudad pero algo que a mí me gustó mucho y cada tanto amo porque a veces con la BB se nos complica es dos chorreras el Caja ir a pasar el fin de semana es un lugar que acá nosotros capaz que lo que es el campo lo que es la vista que tiene la montaña el clima nos gusta entonces pero bueno te puedo decir muchos lugares a nosotros también nos gustan mucho los parques para ir a tomar mate el río que es un lugar también que somos de concurrir mucho porque nos gusta esa tranquilidad esa paz obvio que hemos ido a conocer la catedral hemos ido a conocer muchos lugares pero bueno esos son los lugares que a nosotros como familia nos gusta concurrir porque es muy tranquilo si si yo iba a decir el río ya lo dijo Lucas nos gusta mucho la verdad que es muy lindo para ir a tomar unos mate para salir a caminar y después nosotros somos más de salir a a comer entonces la verdad que hay muy buenos lugares para ir a comer y hemos conocido el Cajas dos chorreras pero es todo muy lindo pero me quedo con el río justamente en el en el ámbito de la comida cuál es su plato favorito uno solo es difícil es difícil pero bueno como argentino me gusta el asado es algo que cada vez que vuelvo a Argentina ahora a mitad de año me fui para Argentina unos días y y mi suero me hizo asado la verdad que es la carne es una devoción que tengo trato de cuidarme acá pero Argentina engorde un poquito porque el asado es lo que lo que más me gusta y el asado la verdad que sí es muy bueno pero me quedo con una suprema napolitana con papas fritas traducido para los que no saben una suprema es una pechuga de pollo apanada este o una milanesa también de pollo a la por eso la milanesa nosotros le decimos a las de carne y supremas a las de pollo pero es un un mulo o una pechuga de pollo apanada este con papas fritas una locura y napolitana es cuando le ponen queso y tomate arriba y jamón queso jamón y tomate como si fuera una pizza espectacular la cancha más difícil o el estadio más difícil que les tocó jugar difícil a mí una cancha que siempre me complicó por cómo es vos Andy la conoces defensora de viderano es una cancha chica complicada encima el defensor de viderano se arma siempre para jugar en esa cancha se arma bien y siempre me fue muy difícil para mí para mí que me tocó la suerte de jugar en la cancha boca varias veces la cancha boca es muy difícil la bombonera es impresionante porque tenés la gente atrás tuyo no escuchás a tu compañero que está a un metro y se hace sentir mucho y otra de las canchas que también se me complicó que jugué también varias veces la de Rosario Central allá en Argentina fueron canchas muy difíciles por la gente más que nada porque las canchas en Argentina están increíbles tanto la de Central como la de Boca son dos billares pero por la gente por cómo vive la gente tanto de Boca como la de Central te lo hace sentir y mucho una última pregunta de mi parte y vamos ya con la parte final de la entrevista pero vamos a tener vamos a tener un extra no la gente acá está les voy a leer uno de los comentarios que decía que Rodrigo cante Montaner eso pide la gente a ver voy ya creo que el gol que más gritaron en su vida ya sea propio o sea de algún ídolo el que más recuerden que gritaron con toda su alma y yo para que me no 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 pero creo que tengo dos goles los dos que hice fue un desahogo total el primero fue contra San Martín de San Juan y creo que ese fue increíble fue increíble porque me pasó que el partido anterior a ese había quedado de número 19 afuera del banco de suplentes en un viaje larguísimo me replanteé un montón de cosas y bueno mi papá fue uno de los que me dijo no no podés abandonar tenés que seguir y justo al otro partido voy al banco suplentes y cuando entro hago el gol y ganamos 1 a 0 y fue un desahogo impresionante la verdad que fue algo increíble y me voy a quedar con ese porque el de Mujurruna también la verdad pasa que ya estábamos clasificados pero bueno también me había mandado la cagada del primer gol de Mujurruna y había hecho un buen año y dije no puedo terminar así no lo podía creer y bueno por suerte se dio lo del gol y también fue un desahogo que me encantó ¿no? en mi caso el primer gol que hice en primera división en Temperley contra Colón también fue un desahogo terrible para mí porque era mi primer año en primera en Temperley y me abrieron las puertas y era algo que lo venía buscando hace varios partidos y no se me daba y bueno y ese gol fue uno de los que más grité y el del año pasado contra el Barcelona que le ganamos acá con el gol de Raúl fue también otro de los que más grité por el momento que que venía pasando atravesando no había tenido una buena semana con el tema de mi viejo que justo se cumplía un poco el fallecimiento de casi un año y bueno no tuve una muy buena semana y bueno ante el partido dije que quería hacer un gol para dedicárselo a él y bueno después salió en todos lados las lágrimas la foto de por qué lloré y ese todo fue un desahogo para para él que que más en ese momento que también nos dio un pasito a la clasificación de lo que venía buscando hace año con el club que lindo la última de mi parte sé que los dos tienen tatuajes qué significados tienen los los tatuajes que se hicieron tengo los nombres de mi papá mi mamá después tengo unos símbolos de una religión africana pero lo hice más que nada por lo que significa cada símbolo en la espalda tengo una brújula vikinga hablando de las series me encantó vikingos dije algo me tengo que tatuar y elegí eso y ahora me tatué respirar y paciencia que es algo que tengo que tener entonces bueno me lo tatué acá como para mirar y acordarme de eso y esos son los tatuajes que tengo bueno en mi caso tengo el tatuaje de mis dos hijos el de delfina que tengo la gracias a tu la suerte de poner el piecito en mi brazo el de mi hijo tengo el nombre después tengo una frase de mi familia después me hice un león que muchos decían que era por el cuenca y no lo hice fue sin intención después me di cuenta que el león era el cuenca pero lo hice relacionado a mi abuelo que había fallecido hace poquito y me lo hice a él porque me ha hecho una frase de mi viejo de mi hermana y de mis hijos y me había olvidado de mis abuelos entonces digo ¿qué hago? y sabía que a mi abuelo le gustaban mucho los leones entonces era algo un mimo para él y después bueno en las piernas tengo una pelota de fútbol unos botines un rosario en las dos piernas bueno en la otra tengo también una pelota con el número 7 que después de habernos salvar la categoría me lo hice para para tratar de de ser de tener algo relacionado con con Aguerno después del año difícil que tuvimos de relación para ese tatuaje pero bueno después ahora seguramente en estos meses me voy a hacer la cara de mi papá ya tatuada en en una las piernas y en la otra pierna a Messi seguro que lindo que lindo bueno antes que nada queremos agradecerle el tiempo la nota de haber estado acá con nosotros en este twitch agradecer a toda la gente que nos estuvo mirando para cerrar esta nota Marce me viene pero diciendo enséñame a jugar al truco enséñame no es algo que yo le dije no es algo que se pueda hacer en un ratito como se le empieza a explicar a alguien como jugar al truco pero no les cuento las cartas me las regaló hace un año y medio y hasta el día de hoy no sé cómo se juega para mí la mejor manera de aprender a jugar al truco es mirando al principio y después es son de Maradona son de Cali ¡Liego! 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 ¿Qué te dice? Podemos ser al maravilloso imposible pero es un juego muy lindo sí sí para mí Marce es mirando acá te podemos si querés decir unas reglas básicas unas reglas básicas yo no sé no, pero va que lo tenía Messi también, eh ahora mismo se termina por ahora sí, yo sé me pidió algo complicado Marce este es el ancho de basto bueno, el ancho de basto y el ancho de espada ¿qué? el ancho de espada y el ancho es el uno el uno el ancho es el uno la carta más fuerte después sigue el ancho de basto después sigue el siete de oro el siete de espada el siete de espada perdón el siete de oro después vienen los tres todos los tres porque antes no te lo aclaré el los más fuertes el ancho de espada y el ancho de basto la espada más arriba que el de basto los otros dos no no son fuertes el uno de oro ¿cómo le llama la carta? el uno de oro el ancho de oro el uno de oro el de copa pero no no es que son fuertes como nosotros en cambio los tres son todos por igual los dos también todos por igual se reparten tres cartas para cada uno se puede jugar a cuatro de seis o a dos se reparten tres cartas para cada uno por ejemplo si yo mezclo arrancás vos yo vos tirás tiro yo primero se juegan dos digamos dos fases la primera es el envido que es la suma por ejemplo si tenés el dos de copa con el tres de copa tenés estas tres cartas vos y el ancho de oro acá vos de envido tenés 25 porque sumás el dos y el tres y siempre suma 20 entonces vos primero cantás el envido y yo tengo el ancho de basto cuatro de copa y un seis de oro entonces yo ahí no tengo envido porque no suman tienen que ser de los mismos palos entonces ahí te digo no quiero y ahí pasás a la segunda fase que es el truco que también se en donde y en el envido también podés mentir también te la jugás porque si el otro tiene y bueno y ahí es cuando ves las cartas como te dije antes está el ancho de espada más abajo el ancho de basto más abajo el siete de espada más abajo el siete de oro todos los tres todos los dos el uno de oro y el uno de copa todos los doce todos los once y todos los diez y después te quedan el seis el cinco y el cuatro que eso bueno también no vale nada pero ayudan mucho para el envido por eso siempre la famosa frase sos un cuatro de copa significa que no vales nada claro tal cual pero es es un juego hermoso y si es es mucho del engaño muchísimo porque pero bueno también hay gente que capaz que no miente y también eso ¿no? ver contra quién jugás te vas viendo si es mentiroso si no es mentiroso no la verdad está buenísimo bueno ¿vos jugás? ¿Lucas? no 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 sé jugar pero no no soy apasionado de esto esto así a veces en los asados que hacemos en las concentraciones se ponen a jugar al truco pero bueno yo no ¿quiénes juegan al truco en el plantel? y al negro lópez el flaco rinaldi lucho recalde ¿qué más está? bueno bruno duarte Raúl Becerra ¿y de los ecuatorianos ¿alguno? creo que no 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 creo que no es un juego muy muy argentino sí sí totalmente así que bueno muchachos les agradecemos muchísimo la nota el tiempo el haber estado acá agradecemos nuevamente a Derrusti que nos prestó las instalaciones que nos dio agua nos dio la tabla justamente para para comer así que bueno un placer haberlos tenido no fue tan grave como te lo habíamos pintado la verdad que me pintaste otra cosa pero nada la verdad que gracias por la invitación la verdad que pasamos un lindo rato no hablando tanto de los partidos de fútbol y es lindo es lindo un poco desenvolverse de esta rutina que nos tiene a mil y más ahora en la pretemporada que la verdad que venimos trabajando muy bien así que y que para la gente también se divierta esta nueva generación de Twitch y esas cosas que bueno yo no soy muy amante pero bueno agradecer porque la pasamos la pasamos bárbaro si si tal cual muchas gracias a Marce Grandi Martín por estar acá la verdad que nada agradecido por la invitación por siempre la buena predisposición no solo hoy sino siempre y nada esperemos que sea un lindo semestre que nos ayuda a todos y otra vez muchas gracias muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos quienes se conectaron a esta emisión de Twitch estaremos en una próxima ocasión con otros compañeros antes de olvidarnos tienen que nominar a alguno de los que no haya venido y por ahí ni se acuerda pero bueno si no tira tira si después vemos si hay alguno repetido uno que tenga familia que le moleste porque los solteros le encanta le tiran las cosas le tiran las nicodámias no 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 uno con familia a ver y Raúl vino Raúl vino Raúl vino que más tiene igual quedan pocos no es que tampoco David vino 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 no vinieron Pancho creo que fue el primero creo que el primero me encanta la idea es que hacía tanto él creó él creó el Twitch él inventó Twitch no pero decime quién es fácil que fue de Rivera Recalde Rivera que tenía familia Lucho Recalde y Farias y Mechar Farías el mundo lo vamos a hacer hablar los dos laterales ahí está ahí tenés buenísimo listo muchas gracias a todos muchas gracias Martín nos vemos en la próxima emisión de Twitch hasta entonces chau 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 chau